Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos, dos horas tenemos por delante para viajar a ese mundo del misterio que aquí nos gusta. Y aquí en el espacio en blanco estamos ya listos para ellos. Algo que ya comenzamos en directo hoy desde el Estudio 102 de la Casa de la Radio con los saludos de todo el equipo. En la parte técnica Pedro López y Marcasca. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Y este que os habla un poco perturbado y perjudicado hoy. Es un placer estar juntos. Abrimos redes sociales y hay premios esperando. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco arroba rtv.es. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea E Blanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan Juan Gómez, Ramón Adores y Antonio Vena. Y hoy en muchos temas esperando, ahí va un avance. En esta ocasión vamos a volver a hablar de la diosa y su representación en nuestro mundo. Las mujeres. Nuestra primera invitada las ha llamado, entre otros apelativos, brujas y locas. Bajo esta denominación, os descubriremos las vidas de algunas mujeres, desconocidas por el poder masculino, que han cambiado el mundo. Y ya veréis, será apasionante. Seguiremos con otra misión. Abrir el camino de las estrellas. A partir de esta semana vamos a participar en ella. Abrir el camino de las estrellas, uno de los más antiguos del mundo. Esas son las intenciones del programa de hoy. Prepárate a descubrir enigmas que nunca te han contado. Ahí están los temas que pensamos ofreceros esta noche. Eso y algunas sorpresas. Y ahora para comenzar nos vamos a Estalicante a saludar a nuestra primera invitada, Mado Martínez. Buenas noches, Mado. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues encantadísima de estar aquí en tu programa con todos los oyentes. Y yo de que estés ahí con nosotros. Escritora, guionista, filóloga, antropóloga y autora de un libro que yo no me atrevo a decir cómo se llama. Dilo tú y luego pedimos perdón. Bueno, muchos libros... Putas brujas y locas. Espera, muchos libros has escrito, pero el último se llama... Putas brujas y locas. Con perdón de la palabra. Putas brujas y locas. Perdón por la expresión. Yo he de decir que delicioso el trabajo que te has hecho recuperando el poder de la mujer, ¿verdad? Que durante tanto tiempo ha estado subjuzgada. Sí, además que aquí en este libro yo creo que hay mujeres de toda índole, ¿no? Que algunas te inspiran mucha compasión, otras admiración, otras vehemencia, y como que de todos los colores y de todos los lados. Y un poco que creo que estamos haciendo alusión al apelativo con el que se describía a las mujeres que desafiaron de alguna u otra manera las convenciones en una época de prodigios y profunda crisis, como fue la edad moderna cruzada por ese siglo de oro literario que tanto dio a la historia de España, pero que en realidad fue una época de enorme crisis, ¿no? Ya que lo único que podías hacer era sobrevivir, las condiciones eran sumamente hostiles y para las mujeres todavía más, ¿no? Y la que se salía un milímetro de la norma pues era tachada de puta, bruja, loca o Marisa Vidilla. Marisa Vidilla. Vale, estas son las intenciones de esta noche, ya veréis, 900-137 en nuestro teléfono, no os ofendáis por el título, lo decimos con respeto, pero para explicar un tiempo que vamos a intentar dar un poco de luz. Tras esa introducción empezamos, ¿vale, Mado? Vale. Vamos con ello. Que era una frase de aquel tiempo, mi más sentido pésame, ha nacido niña. Eso decían cuando nacía una hambrita. ¿Ha nacido niña? Pues si no lo decían, lo pensaban, porque encima para casarla había que darle un adote en determinados contextos. Entonces encima no solamente no aportaba nada a la familia, sino que venía de forma provisional hasta que pasara a ser de tutela del marido, sino que encima había que pagar para deshacerse de ella. Y era un poco como la carga, la desgracia de la familia. Yo siempre digo que la mujer en una familia rica era un animal de lujo. Sí, espera, espera, espera. Eso que cuentas, déjame un segundito, lo vas a decir ahora. Se enfadan los oyentes y te paro. Además las mujeres siempre tienen que estar tuteladas o depender de algún varón, padre, hermano o marido. Pero esto no era de entonces. Ha durado hasta hace muy poquito tiempo aquí en España, ¿verdad? Hasta hace muy poquito tiempo en España y en algunos lugares del mundo todavía es así. Sí, que es lo más triste, que es lo más triste. ¿Y las opciones que tenían eran el convento o la prostitución? El convento o el matrimonio. Generalmente la que no estaba en eso estaba en la prostitución huyendo de un mal matrimonio o de una situación muy vulnerable y de riesgo. O sea, tampoco ha cambiado mucho de hoy a nuestros días el panorama de la prostitución. De hecho hay un capítulo en el libro que es el del burdel de Valencia, un burdel de época medieval y época moderna en el que si leemos las historias y los testimonios de qué tipo de mujeres estaban allí y por qué y cómo funcionaba todo ese entramado, que pertenecía al final a la corona, pues lo que había ahí eran mujeres, la mayoría musulmanas, huérfanas, muchas que venían huyendo de un matrimonio malo, de un hombre que las pegaba y acababan ahí y que estaban, bueno, no tenían otra cosa que estar en el burdel porque no podían estar en otro sitio, porque la opción era o volver con el marido o recluida en un convento. Recluida, sin poder salir. Recluida. Ahora siquiera la mujer, si nacía en el seno de una familia, ahora te dejo. Rica, un animal de lujo. Si nacía en el seno de una familia de clase media, un animal de compañía. Y si nacía en el seno de una familia pobre, un animal de carga, de trabajo, una mula. No sé malo si estas frases son tuyas, pero geniales, como reflejan una situación de la mujer. Sí que lo reflejan, porque al final eran úteros andantes, o sea, las educaban para obedecer a los padres y luego al marido, ser buenas esposas, alumbrar hijos, eso, úteros andantes. Y como decía, si se portaban bien, es decir, si coincidían con el canon andocentrista, el hombre heterosexual blanco católico, eran unas santas. Y si lo hacían mal, no comulgaban con ese patrón y se desviaban un milímetro, aunque fuera un milímetro de esa norma, pues eran tachadas de brujas, lucas, locas, putas, ya te digo, marisavidillas, y normalmente se enfrentaban a la Inquisición. Casi nada. Sin embargo, si echamos un poco la vista atrás, durante mucho tiempo la mujer, bueno, todavía en algunos lugares, ahí en el norte de España, el matriarcado, era lo que imperaba hasta que la luna, la diosa luna, ¿no? Hasta que de repente llegó el dios Sol y todo cambió y surgió el hombre como dominante de la especie y de la sociedad. Bueno, hay muchas teorías. Se dice que desde la revolución del neolítico, cuando el homo sapiens pasó de ser de cazador-recolector, un poco más en una sociedad comunal, de no acumular y todo eso, a pasar a ser una sociedad de agricultores y ganaderos, pues es cuando empezó a acumular y a decir, este trigo es mío, esta vaca es mía, esta mujer es mía, ¿no? Y que ahí fue un poco cuando empezó la desgracia, ¿no? Para el tema de la división de trabajo y una serie de historias que, bueno, que podrían explicar algunas cosas. Pero realmente, como tú bien sabes, todo lo que es la tradición judeocristiana, que acabó imperializando y globalizando a todo el mundo desde la época de los imperialismos hasta la actualidad, pues también ha ido imponiendo en gran medida ese modelo de sometimiento de la mujer. Es así. Y al final Dios es un dios alfa y quien lea la Biblia lo ve claro. Un masculino, dices. Sí, un dios alfa, un macho alfa. Es así, ¿no? Y creo que esa imposición y esa tradición que ha ido globalizando y ha ido, bueno, pues, arrastrándose y extendiendo sus tentáculos durante siglos en todos los rincones del planeta, pues eso es lo que ha ido intoxicando un poquito también esa manera de ver y de tratar a la mujer. Seguramente alguna gente nos va a criticar, pero yo, que siempre digo que soy muy cobarde, son opiniones tuyas, ¿vale? Quizá eso de llamar a las brujas y locas y prostitutas por parte de los hombres será por miedo, ¿no? Miedo a ese tremendo poder que tiene la mujer, la diosa. Digo. Pues yo no, pues, no sé si es por miedo o no es por miedo, yo creo que en general, en las distintas culturas que quedan muy poquitas ya que podamos decir que no hayan sido tocadas por el contexto de la globalización y la occidentalización hoy en día, incluso cualquier comunidad, tribu indígena de cualquier parte del mundo ha convivido o ha sido tocada por estos tentáculos de la occidentalización, ni siquiera nos sirven para comparar una sociedad de cazadores-recolectores en la antigüedad para saber cómo era una sociedad de cazadores-recolectores en los tiempos prehistóricos, porque no tiene nada que ver, nada, absolutamente nada que ver. Pues depende un poco de tema cultural. Y ya te digo que la revolución del neolítico cambió muchas cosas para el ser humano y cambió muchas cosas para la mujer. Y si nos remontamos todavía, 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 más atrás, más atrás, más atrás, y empezamos a pensar en los tiempos en los que el ser humano empezó a caminar sobre dos piernas en lugar de sobre cuatro partas, los homínidos, y estamos hablando de evolución humana ya, nos metemos en ese terreno ya, pues incluso podemos llegar a darnos cuenta de que a nosotras eso de andar a dos piernas no nos vino nada bien, evolutivamente hablando, porque somos las únicas mamíferas que damos a luz en medio de unos sufrimientos terribles, con gran riesgo para nuestra vida, y que además, al andar sobre dos piernas, el canal del parto se estrecha. No solamente se estrecha, haciendo más difícil que el niño salga, sino que toda esa evolución lleva consigo un agrandamiento del cerebro. Y al agrandarse el cerebro y estresarse el canal del parto, es imposible que nuestro bebé salga formado. Cualquier cervatillo, cualquier potrillo que nada más nacer ya se pone en pie, sería imposible eso pensarlo para un ser humano. Con lo cual, el ser humano necesita una crianza y terminar de formarse fuera del útero, porque si se formara en el útero, explotaría tipo alguien, ¿vale? Por ahí es imposible ya que salga, que ya de por sí es peligroso. Con lo cual, eso hace que la dependencia, que la dependencia de la madre dure mucho más en nosotras, mamíferas humanitas, que en el resto de mamíferos humanos. Y eso también, pues, tiene un poco ya que ver con el tema, pues eso, de la división laboral, de tener que estar con esa crianza tantos años y con el tiempo de que, bueno, pues necesitemos tanto tiempo los humanitos para madurar y terminar de formarnos fuera del vientre materno. Primeros datos de este tema que queremos tratar esta noche. Y ahora vamos a daros algunos de mujeres, para mí muchas de ellas desconocidas, que tienen una vida súper sorprendente. Tras esa primera introducción nos vamos a alguna de ellas. ¿Mado? Sí, además a mí Isabel me encanta. Por eso abrí el libro con ella. El primer capítulo es de Isabel Barreto porque me tiene enamorada y creo que es uno de los personajes más fascinantes del pasado, de nuestra historia, ¿no? Y de, bueno, de imprimir su nombre como primera mujer almirante de la flota española, ahí es nada. Y tenía solo 19 primaveras cuando conoció a Álvaro de Mendalla. Lo increíble es la edad que tenían, además, estas mujeres, cuando de verdad se arremangaron la falda para cruzar el fango de la vida. Y, bueno, ella pertenecía, no era aristócrata, pero sí que era una familia hidalga, de muy buena situación. Y Álvaro de Mendalla, en el momento de conocerla, ella tenía 44 años y estaba arruinado, arruinado. Porque él, 26 años atrás, es decir, antes de que ella naciera, ya había intentado hacerse con los tesoros de las Islas Salomón, pero la aventura, bueno, la aventura le salió mal. Encontró los tesoros que andaba buscando y se quedó, pues, arruinado. Y él nada más que quería volver y volver, se había quedado ahí con la obsesión de volver a conseguir permiso para volver allí, ¿no? Pero como no tenía influencias ni tenía dinero, pensó, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues buscarme a una mujer que tenga las dos cosas, influencia y dinero. Y ahí estaba Isabel de Barreto. A los padres de Barreto también les pareció bien. Ella era una mujer aventurera, de familia también aventurera y emprendedora. Y el matrimonio fue un contrato empresarial. Ella ponía la dote, aportaba la dote, la influencia, porque además fue ella la que convenció al gobernador de que le dieran a su marido el título de adelantado para explorar las Islas Salomón. Y con el dinero de ella compraron las naves y las habituallaron y intentaron, pues, poner en marcha esta empresa, ¿no? Y allá que salieron con Fernando de Quirós como piloto mayor al mando de las naves. ¿De dónde salieron? ¿De qué parte de España? No salieron de España, salieron de Callao. Ellos ya estaban en Lima, en Lima. Estaban en Callao, sí, en Perú. Y Fernando de Quirós, que era, pues, un portugués desnaturalizado, o sea, habías entendido de la corona de Portugal, y era un hombre, pues, bastante ambicioso, con delirios de ser un nuevo colón, ¿no? Y de llevar, pues, fíjate, éste llevaba hasta su propio escriba en el barco, porque al dano de Vendaña era muy cuidadoso con los temas políticos, pero no era tan cuidadoso con estas cosas de que debían ser anotadas y que no, pero Quirós, sí. Quirós tenía muy claro que él estaba haciendo historia en ese momento, y era muy cuidadoso con su posteridad. Y este nombre es importante en la historia de Isabel de Barreto. ¿Por qué? Porque estos parten, la travesía ya empieza con mal pie, llena de fatalidades, de enfermedades, de miserias, de naufragios, de motines. Alvaro de Vendaña, en uno de los lugares en los que hace amistad con un cacique, al cacique lo matan unos que se le amotinan, Alvaro de Vendaña se enfada, y Isabel de Barreto desde el principio está mostrando que tiene mucha carácter y mucha energía, porque es la que le dice al marido. Pero, ¿cómo? ¿Qué queréis más? Que ha venido ahí, ha intentado mataros y no les dais su castigo, ¿no? Y decía, o vais vosotros o voy yo con el machete, ¿sabes? Que lo ponía un poco ahí en el brete al marido. Y Daya, pues claro, los ajustidiaba y hacía lo que tenía que hacer. Lo que le mandaba ya. Llegan, claro, llegan a un punto en el que los barcos se desvían, llegan a las Islas Marquesas, Álvaro de Vendaña se da cuenta que eso no son las Islas Salomón, que están en otro sitio, empiezan, pero bueno, ya que estoy aquí, pues decido tomarlas, recalarlas, tomarlas en nombre del rey. Van recalando en las graciosas, están tan a gusto, incluso, ya digo, habían hecho amistad con el monotapa este, con el malope, que incluso ellos querían quedarse ahí. Pero claro, los que van con ellos no están contentos porque dónde está el oro, dónde están las joyas y dónde están las perlas. Y Quirós es uno de los que menos contentos estaba. ¿Por qué? Porque Quirós, desde el principio, antes de salir, había dos cosas que no le gustaban de la expedición. La primera es que de las 400 personas que componían la tripulación, la mitad eran mujeres. Y él decía que no quería mujeres. ¿La mitad mujeres eran? Sí, la mitad eran mujeres, esposas de los que iban, o mujeres casaderas, que iban a reunirse con sus maridos, cosas así. Y la segunda es que la otra mitad eran mercenarios y gente muy pendenciera, problemática. Entonces eran dos cosas que a él no le cuadraban, ponía ahí reparos que no iban bien. Y llega un momento en el que, bueno, al final la muerte, igual a todos, y Álvaro de Mendaña muere de malaria. Él y muchos otros. Ya. Déjame que te corte un poquito. Porque estás contando toda la historia y que le dan el libro si quieren más datos, ¿te parece? Vale. Déjame que pasa. De repente muere el marido y Isabel Barreto se hace con el poder del barco, ¿no? Se hace almiranta o almirante. Claro, él la deja heredera universal, global de todo. Le da el cargo de gobernadora, le da el cargo de todo a ella, que ya habían sufrido varios amotinamientos. Y al hermano de ella lo nombra capitán, pero es que el hermano de ella se muere de malaria también. Con lo cual, ella asume el poder global de toda la frota. Y ahí es cuando empieza el infierno entre Isabel de Barreto y Fernando de Quirós. Y ahí es donde empiezan realmente las disputas y ahí es donde ella realmente llega al punto de tener que decir si ahorcara dos, los demás callarían y a demostrar quién tiene que ser ella realmente en esa expedición. ¿Y lo hace? Vamos a dejar que la gente lo averigüe en el libro. Vale, 900, 137, 137. Si he leído que van a ser los últimos datos, casi los últimos datos que vamos a ver de este personaje, la primera mujer almirante de la historia, almirante había que decir, de la historia, era un poco terrible, ¿no? Tenía comida, tenía más bebida, a los marineros no les daba nada y ella se ponía hasta arriba e incluso comerciaba con los bienes que tenía el barco. Dicía, son míos, pues hago lo que quiero con ellos, ¿no? Pues imagínate, ella había apagado las naves, ella tenía las llaves del agua dulce que había en el barco, ella lavaba los vestidos en esa agua que Fernando de Quiroz decía, está lavando los vestidos con nuestras vidas, ¿vale? Ella era la que decía lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer y lo que controlaba todo lo que había en el barco y cuando iban a pedirle cuentas ella decía, pero bueno, de mi hacienda no voy a hacer yo lo que me dé la gana a mí, es mío, ¿no? Ella tenía claro que esa gente estaba a su servicio allí y ella tenía sus privilegios y no tenía por qué repartir con nadie, ¿no? Que para eso los había contratado. Y fíjate, anécdota, cuando llegaron a Manila porque al final tuvieron que volver a hacer una serie de historias y tal, fue una expedición muy catastrófica, uno de los frailes que subió al barco vio que habían dos cerdas por la cubierta, dos cerdas sueltas. Dos animales. Claro, y los pocos soldados que quedaban famélicos y hechos unos esqueletos andantes. Y el hombre dijo, bueno, y estas, claro, y estas cerdas, pero vamos a ver por qué no las habéis comido, ¿no? Y le dijeron, bueno, es que las cerdas son de la señora almiranta, se escupan ahí, le tenían mucho miedo, Y cualquiera las toca. Ya sabrá la gente por qué en el barco, le tenían mucho miedo. Y entonces el hombre dijo, pues tiempo es este de cortesías para cerdas, pues sí que estamos bien, ¿no? Con las puertecas. Y mandó el hombre que las mataran y las asaran y las repartieran entre la tripulación. Primeros datos de una mujer curiosa, Isabel Barreto, la primera mandataria de un barco, almiranta de un barco. Hay más casos, 900, 137, 137, 2 y 32, 1 y 32 son las helas canarias, preparados para las que... Con Miguel Benco. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Sir Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo, en mayo de hace 162 años. Memoria de Delfín. Y pese a haber sido el creador de muchos personajes de ficción, hay uno que, como se suele decir, devoró a su autor. Permítame que le presente al mejor detective de todos los tiempos. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes y el doctor John Watson. De él hablamos esta semana. Memoria de Delfín con Arturo Martín Lafuente. No se lo pierdan. Los domingos a medianoche, las 11 en Canarias. Y recuerda, en Solo en Podcast... Atlantic Express busca nuevos territorios y explora las auténticas Vegas. No en Nevada, sino en Nuevo México. Radio Nacional de España. El siguiente protagonista en la historia que hoy estamos desvelando es Lucrecia de León. Nos lo cuenta la historiadora Vicenta Márquez de la Plata. Lucrecia de León fue una joven que vivió en el tiempo de Felipe II. Parece ser que esta muchacha tenía unos sueños muy vívidos. Bueno, pues esto no nos llama la atención, pero eventualmente empezó a contarle a su madre que tenía sueños en que soñaba que iban a suceder cosas y lo que era una cosa de su casa empezó a ser como sonar por el barrio y cogió una cierta fama. Había por entonces cantidad de otros soñadores que se llaman oniromantes. entonces lo que ella y otros oniromantes como ella soñaban normalmente era el final de la casa de Austria, la muerte de Felipe II, grandes catástrofes, entonces este tipo de sueños era la manera de que el pueblo manifestaba lo que estaban sintiendo todos ellos, es lo que todos ellos les gustaría decir, pero no se atrevían o no sabían cómo. La historia de la soñadora que vaticinó la derrota de la armada invencible. Conozcamos más de su apasionante biografía. Desde luego, Amado, los ejemplos que has elegido para el libro son increíbles, a cual más extraño e interesante y misterioso. Pues sí, la verdad que Lucrecia de León para mí también fue un descubrimiento. Tremendo, para mí lo ha sido también. Profeta, ¿qué era? Cuéntame mínimamente la historia, no hace falta que des demasiados datos, ¿dónde nació? ¿Era monja también? No, Lucrecia de León no era monja, de hecho nació en el seno de una familia humilde y nació en Madrid, ahí en donde estáis. En Madrid. Nació en Madrid y bueno, parece que desde pequeñita, desde su infancia tenía sueños proféticos, su padre había como tratado de ocultarlos precisamente por miedo a la Inquisición, porque en aquella época, bueno, pues tener sueños proféticos podía ser una lotería, porque lo mismo te reverenciaban como a Santa Teresa de Jesús, Debora, Judit en el Antiguo Testamento que acababas dando explicaciones a la Santa Inquisición, ¿no? Y luego pues entró de adolescente a trabajar al servicio de una dama en la corte y ahí iba contando pues a quién la quería escuchar, todos sus sueñecicos proféticos y su mayor desgracia, como luego diremos. ¿Qué acertó? Fue... Sí. Acertado. Y eso hizo que atrajera a mucha gente a su alrededor, ¿verdad? Muchísima, porque en un momento dado pues siempre hay gente alrededor que está muy atenta de lo que estás diciendo y parece que sus sueños proféticos tenían que ver siempre con el fin del reinado de Felipe II, que en aquellos momentos estaba siendo un reinado muy complicado, muy complicado y la situación era muy dura en el reino en ese momento. Entonces los enemigos de Felipe II no tardaron en acoger a la niña bajo su tutela para recopilar todos esos sueños que ella tenía porque en aquella época no existía Twitter ni existía democracia, pero sí que había una manera de hacer oposición que era de tipo mira que hay una persona que es profeta que está vaticinando todas las desgracias de este gobierno y a la que todo el mundo se acercaba en corrillo alrededor a escucharla y llegó a hacerse con una audiencia realmente que ni los tendis topics de hoy en día. Y eso empezó a preocupar al poder establecido, ¿no? Sí, la cosa empezó a ponerse grave cuando ella empezó a vaticinar pues el fin del reinado de Felipe II, toda una serie de historias, además ella pensaba, ella decía que después del fin del reinado de Felipe II, que era el mal de todos los males que acontecían a España acontecería como una especie de época dorada gobernada por otro rey que sería llamado como Miguel que pueden troncar un poco con Miguel de Piedrola que era otro líder sectario de estas ideas y todas estas cosas y que se salvarían los que se ocultasen en las cuevas de Sopeña que estaban como si fuera un búnker, ¿sabes? O sea, muy sectario. Si Tom Cruise hubiera vivido en esa época se hubiera hecho de la secta de Lucrecia de León. Lo peor de todo es que ella predijo el fracaso de la armada invencible que como su propio nombre indica se pensaba que era invencible y ahí es cuando empezó a tocarle los cataplines al rey y empezar a ponerse un poco nervioso y decir, bueno, ¿aquí qué está pasando? Él vivía ya en un clima de histeria, de conspiraciones y bueno, pues como te voy a decir ahora se imaginar acabó dando explicaciones al santo oficio. Y era una mujer bastante libre, ¿no? Sí, la verdad es que Lucrecia de León yo creo que tenía un carácter realmente fascinante. No es que fuera, a ver, porque no cuadraba con el perfil de salvando las distancias de Juana la Loca ni de esas profetisas que eran como místicas, que aspiraban a ser santas y todas estas cosas. Que va, a ella le gustaba la buena vida, le gustaba la vida en la corte, le gustaban los placeres, tenía una idea muy abierta y transgresora en aquellos momentos del amor libre. Ella no creía en el matrimonio ni en las instituciones eclesiásticas, creía que el amor entre dos personas era lo único que le importaba a la una persona a la otra persona y así lo hizo, ¿no? se casó ella misma con su novio, Diego de Vítoris y la primera vez que estuvo en las cárceles de la Inquisición se fue de rositas porque tenía muchos amigos y valedores, pero la segunda la estuvieron torturando durante un año entero y a pesar de que estuvieron intentando sonsacarle, 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 no dejó de sembrar fascinación hasta en sus propios inquisidores. Era una mujer que tenía un poder de seducción y de labia increíble y llegó a crear y se llegó a congregar a su alrededor con una auténtica secta de seguidores que incluso pagaban su cuota, su abono para financiar sus proclamas. Y déjame casi la última pregunta, ¿hablaba de consoladores en la cárcel con sus compañeras? Esto me llamaba mucho la atención. Una mujer en aquel tiempo que hablara de eso, ¿no? Sí, pues conversaciones, cosas que hay en las actas. Ella ahí como si estuviera en una reunión de tupper sex con su compañera de celda diciéndole qué tipo de consoladores, porque en aquella época ya existían los dildos, le gustaban más a ella, y ella decía que a ella le gustaban unos que tenían unos gondes especiales de madera por aquí, el terciopelo por allá. No sabemos si con fines onanistas o con fines homosexuales, pero lo cierto es que ella hablaba sin tapujos de cualquier tipo de placer sexual y era una cosa que causaba auténtico espanto en aquella época. No me extraña. Mujeres que se adelantaron a su época, que empezaron a poner los ladrillos de algo que estamos empezando a vivir ahora. Te saludan y te dicen que el tren de las almas es impresionante el libro que escribiste. Te saludan desde Montevideo, Uruguay, Walter Pastorín y otro montón de lugares. Y me dicen que no se dice consoladores, se dicen estimuladores. Vale, pues ya hablaba de estimuladores. Lucrecia de León. Dos y cuarenta y uno. Madre mía, si hubiera vivido en nuestra época Lucrecia de León. La que hubiera leo. Bueno, ya la leo entonces. Pues eso. Estamos cuarenta y uno, no hay cuarenta y uno. Vamos a daros más datos de otro personaje que ya veréis. Más datos, más datos que nos va a dar nuestra invitada Amado Martínez esta noche. Era vasca, ¿verdad? Nació en... Vasca. Sí. Y tremenda, ¿no? Y tremenda. Y con una vida de película. Sí. Porque realmente tú te asomas a la historia de esta mujer y dices... Y nosotras nos quejamos de problemas. O sea, si ellas pudieron que no podremos hacer los demás, ¿no? Y... Y bueno, pues estaba ya desde muy pequeñita como hemos oído en un convento donde estaba una tía suya, pero como tenía el carácter que tenía de inconformista, de rebelde, pues no tardó mucho en meterse en una rellerta de estas que dijo pues me voy. y se escapó a los... con unos 15 años se escapó del convento, se cortó el pelo, se hizo unas ropillas de hombre que era entonces lo que tenías que hacer si querías escaparte porque una mujer por ahí sola pues no... y nada, que ella se fue y sabemos su vida su impresionante vida además porque ella misma escribió una autobiografía que yo creo que podría ser un ejemplo de literatura picadesca porque es realmente impresionante y es muy amena muy espontánea y muy pasional lo que pasa es que como es copia de copias no es la original hay gente que ha dudado si fue realmente ella quien la escribió de su puño y letra o como fue a parar un poquito esto a ese relato pero lo cierto es que sí existió sí fue real y lo sabemos porque entre otras cosas hay una carta que Catalina de Araúso le escribió al rey Felipe IV pidiéndole una pensión vitalicia por los servicios que ella había prestado a la corona española que se la dieron en el nuevo mundo claro que sí y se la dieron además como Antonio Araúso porque ella se hizo soldado por eso la llaman la monja Alfer se hizo soldado se embarcó en el nuevo mundo se metió en 1500 peleas luchó al servicio del rey se metió en líos de faldas vamos era una cosa que tú le tosías jugando a las cartas y ella se levantaba ahí en plan forajido del oeste y que te metía dos cuchilladas fíjate como era que hasta mató por error a su hermano en una de estas reyertas fascinada en duelos de todo la tía se metía en todo y bueno se hacía llamar Antonio Araúso pero una de estas estando estando un día con un clérigo le dio un arranque de sinceridad ya pasados los años y le dijo pues bien la verdad es que soy mujer le dijo que nací aquí y aquí me escapé de tal convento me corté el pelo me fui a vivir la vida y aquí he venido a parar y el hombre se quedó tan 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 asombrado que no pudo en manos que compadecese de ella y además se la presentaron al papa urbano octavo ¿qué me dices? sí, sí el papa urbano octavo le dio permiso personalmente para seguir vistiendo como hombre y llamarse como un hombre siempre y cuando llevase una vida recta que además ella siempre juraba y porjuraba que era virgen y además es que le hicieron la prueba a ver si era virgen o no era virgen y la admiraban profundamente la tenían como un ejemplo de rectitud de heroicidad ya te digo ella heredó además de su madre con el nombre de Antonio de Arauso la herencia o sea que esta mujer consiguió una identidad de género a nivel civil que hoy en día muchas personas transgénero tienen dificultad de conseguir y ella lo consiguió en el siglo de oro en la edad moderna ejemplos de mujeres adelantadas a su tiempo por si queréis preguntar estáis muy tranquilitos hoy con el teléfono 900 137 137 antes de pasar a ver otro de los ejemplos que pones en tu libro Madó el caso de estas mujeres que estamos viendo que se travisten para aparentar ser hombres no era exclusivo de nuestro país en muchas partes del mundo la mujer si quería salir adelante tenía que aparentar ser un hombre ¿no? claro realmente ella no podría haber hecho la vida que llevó ni haberse podido alistar al ejército ni haber andado sola por ahí si no hubiera sido vestida de hombre directamente la hubieran recogido la hubieran llevado otra vez al convento o habría acabado en un prostíbulo o la habrían obligado a casarse a la fuerza no tenía otra opción las mujeres no tenían otra opción era muy común en aquella época que muchas mujeres se vistieran de hombre para poder llevar una vida de libertad para poder pues eso hacer lo que ellas quisieran y de hecho en muchos campos de batalla pues se recogían luego cuerpos de soldados que resultaban ser mujeres ¿no? y la cuestión de si Catalina era uso se ha especulado mucho ¿era lesbiana? ¿no era lesbiana? bueno pues realmente hay historias en las que ella pues siempre estaba en algún dios de falda de hecho se metía en algún problema que otro y en alguna pelea porque había alguna que le andaba andando las faldas como ella decía ¿no? y hay un caso muy curioso en el que ella dice que uno de sus amos siempre estaban intentando casarla ¿no? y era casarla con una que era muy negra y muy fea que no era para nada de su gusto es decir el problema para ella no tenía ninguna pega con que fuera una mujer el problema para ella era que no era su tipo claro este es otro ejemplo nos vamos ahora con alguna bruja por ahí suelta quizá la última bruja y luego no me quiero no quiero que te vayas sin que nos cuentes algo de Elena de Céspedes que vaya personaje ¿vale? vale tras esa introducción nos contamos algo de brujas espacio en blanco tu cita con el misterio en Radio Nacional recogemos información de Antonio Periáñez curanderas videntes sanadoras hechiceras durante más de 300 años las brujas desplegaron sus artes oscuras por las calles de Sevilla eso al menos sentenció el tribunal de la inquisición ubicado en el castillo de San Jorge la creencia la creencia en las brujas sobre todo entre las clases más populares asentó la leyenda de que los campos de Tablada eran el voladero habitual de estas hechiceras allí tomaban tierra tras surcar los cielos sobre su escoba en realidad esos viajes eran fruto de los efectos alucinógenos de brebajes elaborados a partir de plantas como la belladona el mijo o el tejo cada auto de fe emitido por la inquisición era un multitudinario ajusticiamiento en el corazón de la ciudad cientos de personas se agolpaban para ver arder a las brujas que habían danzado con el demonio en depravados aquelarres y su única salvación eran las llaves este tipo de creencias y la consiguiente quema en la hoguera pervivió hasta finales del siglo XVIII en 1781 se emitió el último auto de fe en España que condenaba a la hoguera a una bruja fue en Sevilla y la justiciada una joven ciega conocida como la Beata Dolores vayamos a conocer más datos un montón de gente diciendo que interesante lo que cuentas que piensan comprar tu libro putas brujas y locas y que quiere que sigas contando más historias vamos no quiero que sea la última porque me gustaría hablar de la monstra de Avilés que no nos va a dar tiempo Ana María que tampoco nos va a dar tiempo pero sí Elena de Céspedes pero vamos con esta bruja la Beata Dolores ciega tenía contactos con el ángel custodio cuéntame un poquito una historia trágica sorprendente asombrosa no sé por dónde la miras fue la última la última bruja condenada por la Inquisición y se ganó el apodo de Beata era la Beata Dolores porque yo creo que más por mística que por recatada siempre lo digo y esta mujer lo que pasa es que tenía una forma muy peculiar de vivir su misticismo en realidad no era que ella se dedicara a la brujería ni a hacer pócimas ni nada de eso sino que era una persona como que iba por ahí como de mística decía que hablaba con el ángel custodio hacía ayunos flagelaciones penitencias todo ese tipo de cosas y además de una forma como muy extática así como con éxtasis de una forma muy exhibicionista y tenía como unas conductas así un poco obscenas se quedó ciega a los 12 años seguramente por la viruela y en ese momento ella se fue a vivir con su confesor ella era huérfana le había criado su padre luego su abuelo pero realmente no había tenido madre entonces era como que ella siempre había estado como un poco así como de protegida se va a vivir con su confesor y lo que pasa es que ella como lo diría yo te has quedado ahí pensando no sé qué vas a decir como lo diría yo es que que se los pasaba por la piedra a todos al confesor y a todos los que pasaban sí pero espera el confesor decía que no era culpa suya que era el diablo que la había tentado claro 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 tú lo has dicho que mordió la manzana claro la culpa no es mía es que el diablo se ha aparecido y se ha caído en la tentación exactamente ella empezaba con estas cosas del el misticismo y los ayunos y la flagelación y a ella lo que le gustaba era que la azotaran en sus partes sí entonces tú imagínate aquí toda esta imaginería cual película sadomasoquista de mojas y tal pues eso era la historia de y en ese tiempo y en ese tiempo entonces fíjate cómo llegaría a ser la cosa que ella que fue de uno a otro a otro y a otro de confesor en confesor muchos de estos estaban tan arrepentidos y tan locos y tan se les había ido tanto la pinza con ella que fueron ellos mismos los que se entregaron a la inquisición al santo oficio arrepentidos exactamente ellos mismos fueron los que se llevaron a la ruina pero claro como ellos confesaron y se arrepintieron pues nada ellos les dieron un rapapolvo lo pasearon con el sanbenito por ahí le dijeron pues ahora te recluyes en el convento y ya no vuelves a salir pero ella erre que erre que ella no había hecho nada mal o que tal de hecho en algún que otro convento de monjas en el que había estado la habían expulsado por meterle mano a las otras monjas también practicaba lesbianismo lo tenía todo lo tenía todo cosa que ella decía que ya ves tú fíjate pero que si Jesucristo hubiera tenido el amor que tal o sea que como que ella no veía ninguna maldad en eso ninguna maldad de hecho cuando el santo oficio la arrestó ella hizo unas declaraciones que realmente yo pues no sé si es que se hizo la tonta sabes pero decía que ella lo del sexto mandamiento y todas estas cosas del no fornicarás y todo eso de toda la vida ella dijo que ella lo había cumplido a rajatabla porque ella creía ¿vale? dijo que la palabra fornica significaba murmurar ¿vale? y que no sabía de dónde venían los niños ah no sabía dijo además claro entonces pues intentaron durante un año entero además ella era luterana molinista lo tenía todo que confesara que confesara y ella que no que no que erre que erre que no ella estaba en plan ahí mártir todo el tiempo y nada el padre Vega que fue el que llevó todo el tema de su juicio inquisitorial y todo eso pues no pudo con ella y la condenaron a morir quemada en la hoguera una bestialidad porque con la santa inquisición pues tú a poco que supieras un poco de qué va la cosa sabías que si confesabas y te portabas más o menos bien y decías que te habías arrepentido mucho y que sí habías pactado con el diablo pero ya no le ibas a hacer más a lo mejor pues te daban cien azotes pero te ibas a casa y esta que no que no y que no y claro la condenaron pues imagínate cuando la sacaron el día de de la condena la pobre chapolvo ciega la llevaban arrastrando en volandas chapolvo que realmente la rompieron por dentro imagínate lo que es un año en una cárcel inquisitorial bueno bueno muy mal en muy malas condiciones y ella la pobre ya se vio muy mal y dicen no sé si será verdad o dimensiones de la inquisición o que el padre vega se compadeció de ella al final porque este caso da mucha lástima que ella se arrepintió en el último momento y pidió confesar y que por ese motivo le dieron garrote vil antes de quemarla le dieron garrote vil y luego la quemaron vivas un anténtico escándalo nuestros vecinos franceses europeos se llevaban las manos a la cabeza con la salvajada que hicieron con esta mujer en los albores ya de la ilustración a finales del siglo XVIII una cosa propia de tiempos de la edad media lo que hicieron con ella realmente una bestialidad 1781 30 segunditos antes de hacer una pausa ¿te quedas para hablar un poquito de Elena de Céspedes? venga mujeres que se adelantaron que quizá en su tiempo son muy criticadas pero que ahora podían ser las adalides de todo lo que se ha estado luchando porque la mujer tenga los mismos derechos y que se podían hacer mil películas si estuvieran en Estados Unidos siempre pongo este ejemplo ¿verdad? y aquí casi nadie las conoce cierto y ya está ya no dices más ¿qué quieres que te diga? menos mal que tú lo has recuperado en este libro hablando de muchas de ellas déjame que como tengo unos poquitos segunditos más voy a decir algunas de las que hay por aquí Ana María Gadovera Inés Suárez la conquista de Chile la mancebía de Valencia la malinche la india que abría las puertas de México la monstrua de Avilés la adelantada mencia de Calderón casi nada déjame que pongamos un poquito de música y te sigo me sigues contando cosas después ¿vale? vale hemos de hacer una pausa llegan las noticias a las 3 las 12 en las 6 las ganarías nuestro compañero José Luis Aragón y Javier Carrío nos dan toda la actualidad y nosotros regresamos enseguida 900-137-137 en nuestro teléfono y redes sociales abiertas en Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram después de las noticias seguimos esperan muchos más misterios esta noche nos vaya y que tenemos todavía muchas cosas que contaros en Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio adelante disfrútalas estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco